Muy buenas noches, qué bueno que está hoy en un miércoles más de Tertulia Ciudadana, que ya se ha hecho costumbre, oiga, vamos por el programa número 21, espacio que la Secretaría de Vinculación con la Sociedad Civil del Partido Revolucionario Institucional, pues puso a disposición de las organizaciones mexicanas para difundir lo que hacen, apoyar su labor y que cada vez haya más mexicanos que se animen a poner ese pequeño granito de arena que tanto nos hace para tener el México tranquilo, el México en paz, el México próspero, pues el México que todos soñamos, en pocas palabras. Hoy tenemos un invitado muy joven con un tema que poco conocemos, pero además, antes de entrar al tema de nuestro invitado, fíjese que estamos en noviembre, y noviembre es el mes del buen trato, de la no violencia, y esta secretaría se sumó a una organización que se llama Sincera Ser, que en breve estará también por acá con nosotros en este Tertulia Ciudadana, en este programa, y junto con otras 30 organizaciones nos estamos sumando a noviembre, el mes morado, decir no a la violencia, y decir no a la violencia en las escuelas, en la familia, con los amigos, en las redes sociales, en el trabajo, muy importante porque ahí precisamente es donde luego va creciendo la violencia, y ya no queremos más de cosas malas que a todos nos duelen como mexicanos. Así es de que si me lo permite, a nuestro invitado del día de hoy, que ahorita ya se los presentaré, pues le pido, porte, póntala tú, si no te voy a dar un ligazo. Aquí está. Y usted va a soltar el grito. Pues mire, aquí tenemos nuestra pulsera, Sincera Ser, da unos anillitos también del mismo color, digamos no a la violencia. Bueno, todo noviembre, no se les olvide, así es de que... Importantísimo. ...va a bañarte, ¿eh? No, 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 lo bueno es que es de... Sí, pero luego también los anillos de boda no se echan a perder con el... No, es que me lo quité para bañarme y ya no, se perdió y no me lo pudo a bañar. Así es de que no se quita todo el día. Eso es trampa. Eso es trampa. Bueno, ahora sí, con toda la formalidad del caso, le doy la más cordial bienvenida a Carlos Martínez, un agente joven que viene verdaderamente con mucha enjundia en el tema que él está impulsando a través de la organización Central Ciudadana... Ciudadano. Ciudadano. Central Ciudadano o A. Ciudadano y Consumidor. Consumidor hace. Esta organización es de reciente creación y precisamente trata de poner sobre la mesa, pues algo que como consumidores olvidamos, que son nuestros derechos a estar bien informados. Y bueno, siempre que yo digo derechos, digo las obligaciones que también tenemos, por qué no decirlo como consumidores. Pero el especialista en este tema es Carlos. Entonces yo te cedo el micrófono y yo te pediría, nos expliques cuándo nace esta organización, por qué nace esta organización y cuál es su principal objetivo. Adelante Carlos y bienvenido a este tu espacio. Mucho gusto y muchos saludos a todos los que nos están viendo por internet. Y te platico rápidamente. Lo que hicimos fue, la creamos en febrero de 2013 y lo hicimos sobre todo porque observábamos y observo todavía que si bien el país ha avanzado muchísimo en el desarrollo democrático, ya tenemos dos alternancias políticas, hay muchas organizaciones cívicas dedicadas a temas de democracia, de seguridad y demás. Además, en el tema de la economía no hay este activismo cívico, que hace muchísima falta porque lo que nosotros tenemos como filosofía es que el ciudadano es a la democracia lo que el consumidor al mercado. En la democracia enfrentamos reglas, enfrentas competencias entre partidos políticos, enfrentas espacios de participación pública. Y en el mercado también, en el mercado hay regulaciones estatales que afectan la manera en cómo compiten los agentes económicos y eso finalmente afecta la manera en que los consumidores toman decisiones en el mercado. Entonces es un símil que tratamos de hacer y por eso nos llamamos ciudadano y consumidor porque tenemos este doble rol en la democracia en los mercados. Y hace falta, dentro de la sociedad civil, que tratemos de ver el mercado como esto, como un conjunto de reglas, como un conjunto de regulaciones, como un conjunto de áreas donde los ciudadanos podemos participar de manera activa, no sólo en su estudio, que eso es bien importante, estudiar el mercado, los fenómenos, la regulación, pero también ver a los consumidores como sujetos de derechos, como sujetos que están ahí y pueden participar de manera activa exigiendo sus derechos y también cumpliendo obligaciones en el mercado, porque eso también es bien importante que es lo que decías. Y además con esto es un círculo que la idea es que sea virtuoso y al momento de que podemos tener toda esta capacidad de conciencia en la economía, pues podemos darle crecimiento justamente, comprar, consumir de una manera razonada, con eso creas más empleos, con eso se genera más empleos, más todo, y nuevamente estamos en el círculo, insisto, el especialista es él, déjeme decirle que Carlos es politólogo por el ITAM y es columnista en un portal que ha cobrado mucha fuerza últimamente, que es Animal Político, y además cuenta con seis años de experiencia en el servicio público, ha estado desde la presencia de la República en Economía y la Procuraduría Federal del Consumidor, así es de que por eso sabe lo que está haciendo y diciendo. ¿Cómo se relaciona el consumidor precisamente con todas estas instancias que en su momento deberían de normar o por qué no decirlo hasta promover el consumo de productos, específicamente en la Procuraduría Federal del Consumidor? Fíjate que en la legislación mexicana es un caso bien particular de cómo está diseñado el sistema de consumidores, tiene ahí algo que, bueno yo mismo lo veía cuando estaba en la Procuraduría y en la propia Secretaría de Economía, pues tiene una concepción del consumidor un poco separada, entonces tenemos una instancia que ve la parte de consumidor de servicios financieros, Profeco que ve todo el área comercial y tenemos otra área como Conamed que ve las disputas de servicios médicos, entonces somos un consumidor que si bien somos uno mismo y es uno solo el mercado, pues tenemos distintas instancias con quien quejarnos, entonces tienes esta área de servicios financieros que es bien importante que es la Conducef y con ellos podemos ver por ejemplo cuando tienes algún problema con tu banco, con tu seguro. Ahora, pero esta ya es como que al final es el paso de la cadenita de consumo donde ya tienes problemas y acudes. Vámonos a la parte preventiva, que supongo que es mucho de las cosas que ustedes hacen. Entonces, ¿cómo lograr que una persona sea un consumidor responsable? Porque, acabo de decir una palabra que me parece fundamental, luego vamos gastando la tarjeta de crédito, endeudándonos por lo que no, mira aquí veo algunas caras de quien nos acompaña, ese saco me queda a mí, luego resulta que, bueno ya no vivimos para vivir, sino vivimos para trabajar tarjetas de crédito con los intereses, que ese será otro tema que trataremos otro día, pero ¿cómo hacer? O sea, ¿por qué no me cuentas cuál es la línea de trabajo de tu organización para, de alguna manera, ayudar a que los mexicanos seamos consumidores responsables? Tienes toda la razón, y una parte para ser consumidor responsable es la educación, y por eso nosotros tenemos un programa de educación a consumidores, educación financiera, y es bien importante, porque te quiero decir, sobre todo, ¿cuáles son nuestros siete derechos básicos como consumidores? El primer derecho básico es el derecho a la información, y el derecho a la información significa que, por ejemplo, las etiquetas de los productos estén en español, que sepas qué contenido tiene cada producto, y demás. La verdad es que dudo que las leamos. Sí, ¿verdad? O sea, nos lo dejamos de tarea, hay que ir a un súper y hay que ver cuántas personas se toman la molestia de leer, que no es de caduco de entrada, y olvídate. Bueno, por supuesto. ¿Qué gramos? Es que tienes que leer desde la fecha de caducidad. Pero de entrada tienes el derecho a que cada lata, envase, traiga información de qué es lo que vas a consumir. Exacto, y eso es una obligación que se deriva al productor. Entonces, este derecho conlleva, es un derecho del ciudadano, y nosotros tenemos la obligación de leer, y el productor, la obligación de informar, y por eso hay una serie de normatividades donde te dicen cómo tiene que estar hecha tu etiqueta. Todo esto es un sistema normativo muy complejo, pero ahí están conllevadas en ese derecho central dos obligaciones, una para el consumidor y una para el productor. Perfecto, la primera, información, derecho a que me digan qué voy a consumir, pero mi obligación es enterar de qué voy a consumir. Segundo. El segundo es el derecho a la educación, por supuesto. O sea, ahí hace falta muchísimo, y eso es por eso que hay organizaciones sociales como la nuestra. Tenemos que incidir en decirle a los consumidores esto, oye, calcula el tema de los pagos de tarjetas, oye, compara los productos, porque muchas veces pasa que vamos con el primero que está, o vamos con el que conocemos, y no tenemos esta educación de comparar y decir, bueno, quiero consumir esto, y hay 10 productos, ¿cuál me sale más barato? ¿Cuál me da más rendimiento? Pero ahí, por ejemplo, ¿cómo logramos que este derecho no se vaya con, a veces, la desinformación que los medios de comunicación dan? Y te pongo un muy ejemplo, la televisión. Caray, a veces ponen, no, ¿quieres bajar no sé cuántos kilos en tres días? No, maravilloso. Claro. No quiero bajar tres kilos. Entonces, te cierras a todo lo que en su momento debería ser informarme sobre el producto, porque lo que tú quieres es oír lo que quieres oír, más bien quieres escuchar lo que tú quieres, ¿no? Entonces, no, pues me voy contra esto. ¿Qué haces contra eso? Eso, ahí es súper necesario que denuncien. O sea, porque ahí, la propia legislación mexicana lo dice muy claro. Pero primero, ¿cómo te informas? O sea, tienes derecho a que te informe. El segundo es a que te eduque para saber consumir. Exacto. Para no desviarte de los siete pasos que me dijiste. Entonces, el segundo es eso, educación. ¿Y por qué no puntualizamos de una vez? ¿Por qué no nos das en este momento tu página de internet? Para quien esté interesado en saber qué clase de cursos puede tomar y qué es lo que puede aprender para ser un buen consumidor. Es www.centralcyc.mx No se preocupe, lo dijo muy, muy despacito, pero abajo del monitor debe de estar apareciendo. Tenemos un súper equipo aquí en producción y ya está apareciendo impreso esta página de internet. Muy bien. Segundo, ¿ese es también mi derecho y cuál sería mi obligación? Ahí, bueno, por supuesto que está la obligación propia del Estado mexicano, que está en el tercero constitucional, en la educación, y ahí hay escuelas que han tratado de incluir la educación financiera en programas de primaria y demás. Y hacia allá... ¿De primaria? Claro, hacia allá tiene que tender porque los niños, además, tienen un efecto decisor sobre los padres, ¿no? Porque ahí hay publicidad... No, y pataleos. Y pataleos. Puedes comprar este producto y la mamá con tal de que no haga el show en la tienda termina comprándole cosas que quieren. Y ahí yo creo que tanto papás como hijos tienen que estar informados de los derechos y decir, oye, no, porque esto es así, hay que comparar, a lo mejor hay otro juguete que está mejor que este y demás, y eso tiene que ser un trabajo, pues ahora sí que en la familia, porque ese es el centro de la educación. Tercero. Tercero es el derecho a elegir, y ahí sí es bien importante. Nosotros como consumidores, y como lo tenemos, insisto, o sea, en la parte democrática es muy claro, desde hace muchos años estamos ya con una libertad de elegir todos, de manera muy clara, y en el mercado también, el mercado es más claro, si tú te fijas, por ejemplo, yo no sé, pero antes de la entrada a México en el GAT, que fue en los ochenta, pues a lo mejor solo tenías una marca de chocolate, o una marca de bicicleta, y después, pues, entró al GAT y después entró al TLC en el noventa y cuatro, y ahí ya tenías muchísimas marcas donde elegir, muchísimas opciones, y eso va ampliando tu libertad de elección en el mercado, y eso es bien importante. Romper los monopolios, que haya una competencia sana en cualquier producto. Claro, y ahí está también la obligación, por supuesto, del, bueno, obviamente de elegir lo que más te convenga, de denunciar cuando haya prácticas desleales, o haya este tipo de publicidad comparativa que pueda resultar ilegal, y demás, tú tienes como esas obligaciones de ver a detalle qué está pasando en el mercado, y por supuesto está la obligación también del propio Estado mexicano de cuidar la competencia, que está en el veintiocho constitucional. Si hace este punto tres, vamos, usted, consumidor, dirá, híjole, qué complicado, checar, revisar, analizar, nada más déjeme decir, si no lo hace, va contra su bolsillo, yo creo que los pesitos que ganamos nos cuesta mucho trabajo como para simplemente gastarlos sin más ni más. Entonces, vámonos al punto cuatro. El punto cuatro es el derecho a la seguridad y a la calidad, y es bien importante, y creo que ahí debe de estar centrada nuestra preocupación, sobre todo para padres de familia, y demás, ¿cuáles son los estándares de seguridad que se ofrecen, por ejemplo, en los juguetes? ¿No? Hay juguetes que de repente hay piezas muy pequeñas y que pues tu hijo se puede atragantar. ¿Qué eso te darías cuenta con el número uno cuando dice este juguete no es para niños menores de tres años? Por supuesto. Y hay que hacerles caso, ¿no? Hay que cruzar esa parte con la parte de seguridad e integridad física. La otra parte, y sobre todo apoyando como esta campaña que hay ahora para la formalización, es bien importante saber que cuando uno consume fuera del mercado formal, se enfrenta riesgos incalculables. Hablamos de la piratería en concreto. Riesgos muy fuertes. Ya, por ejemplo, hablando de seguridad, ahorita en breve estaremos en épocas navideñas y luego hay quien se va a las iluminaciones de estas para los arbolitos. A eso iba. No diré de dónde vienen, vamos a dejarlo así simplemente, pero si lo barato sale caro y a veces muy caro con cosas que son irremediables como seguridad de la vida. Y ahí lo peor del caso es que como están fuera del mercado formal, ni siquiera el derecho a la queja no funciona porque la autoridad está fuera. La autoridad está fuera de los mercados informales y ahí sí es bien difícil y tenemos que preocuparnos y pensar, oye, esta luz puede quemar mi casa. Claro, fíjate. Nuevamente vuelvo a hacer el binomio de derechos con obligaciones. Tenemos derecho a que lo que adquiero yo sea seguro, pero tengo precisamente la obligación de no por que me salga más barato comprar productos chafas. Tienes el valor o te vale. No, piratería no. El quinto. Exacto. Es el derecho a la no discriminación. Y eso es bien importante. Hay muchas prácticas comerciales que dicen, oye, si compras esto, te doy esto. Te condicionan tu consumo. Y eso pasa muchísimo en bares y restaurantes, que dicen, oye, si no consumes tanto monto, no te doy mesa o no te dejo entrar. Ese tipo de prácticas son ilegales. O sea, el consumo es libre y no te pueden hacer este tipo de tratos diferenciados ni condicionarte el consumo a otra cosa. Si alguien estuviera en este caso o ha estado en este caso y quiere saber a dónde quejarse, ¿hay algún teléfono donde se reporta esto? Ahí sí, Profeco es la que manda en el tema de discriminación en el consumo y ahí es el 5688722, que es el... Hasta canterito, 5688722. Todos nos sabemos el terreno. Vamos en un momento, así es. ¿Qué vamos? Por el número 6. Vamos por el número 6, que es el derecho a la compensación. Y el derecho a la compensación es el derecho fundamental de todo consumidor. Uno, y para eso están las autoridades, pero también estamos las organizaciones sociales para señalar eso, tienes derecho a que no te den gato por liebre. Así de sencillo. Y cuando te dan gato por liebre tienes que tener un mecanismo para que te compensen, porque pues tú estabas esperando comprar A y te dieron B. Entonces el derecho a la compensación es básico y eso hay que exigirlo. Y ahí hay, por ejemplo, un tip que a mí me encanta, que muchas veces no lo hacemos porque no tenemos esa cultura. Pero por ejemplo, cuando compramos algo y esto tiene garantía, esta no puede ser inferior a 60 días por ley y tenemos que guardar los tickets, tenemos que guardar las facturas porque muchas veces las perdemos, entonces ya no podemos reclamar las garantías. Entonces esto viene lo mismo, derecho, obligación. Entonces por lo menos 60 días papelito habla y nada de que le digan en el establecimiento ¡Ay, lástima, solo eran 15 días! No. No señor, 60 días y hágale como sea, si no, nos vamos a Profeco. Exacto. Muy bien. Y hay que guardar, insisto, los tickets, las facturas y demás porque se tiene que demostrar esa relación de consumo que hay entre un proveedor y un consumidor y por eso los consumidores también tienen que hacer esa parte muy responsable, ¿no? Y eso también nos va a ayudar a hacer cuentas y finanzas de la casa y demás. Aunque sabes que debo hacer un comentario. Nos falta todavía mucho que avanzar aquí en México. Yo recuerdo hace algún tiempo en Estados Unidos tuve un problema con un colchón inflable y de verdad no guardé el ticket. De verdad habían pasado 60 días porque pasó un tramo largo entre que regresé nuevamente a hacer algunas compras. Llegué a la tienda y le dije, oigan, esto me salió defectuoso. Y sin ninguna pregunta, sin pedirme ticket, sin checar nada, simplemente pasó por el escáner. Vieron que ese colchón era de ahí y me lo cambiaron. O sea, sí, ojalá algún día lleguemos a ese camino. O sea, sí, ojalá algún día lleguemos a ese camino. Ya llegamos al 7. Y ya vamos al 7. Y ahí nada más, hay que, no sé cómo consumimos, también premiar a los proveedores responsables, ¿no? O sea, seguramente tú regresarías a comprar un colchón ahí. Totalmente, ya soy clienta. Bueno, no, pero cuando voy, seguro voy ahí. No el colchón, lo que sea, porque sé que efectivamente me respondieron. Exacto, y es el premio que damos los consumidores en el mercado. Eso es bien importante. Y además, ¿sabe qué? No solo regrese usted, promuévalo, diga, en aquella tienda sí, toma en cuenta el consumidor. Es que de verdad no entiendes, te piden hasta identificación, a qué horas vas al pan y todo, y te veras, y luego dicen, no, pues ponga su queja en Profeco, que por cierto ha agilizado muchísimo Profeco. Claro que sí. Una palomita para Profeco, porque ya hasta por internet puedes hacer la queja. Es importante que entre a la página de Profeco. 7. El 7 es el derecho a la protección colectiva, y aquí en México ya existe el marco de acciones colectivas, y ahí sí, por ejemplo, si 30 consumidores tienen un mismo problema, se pueden juntar, pueden tener un representante, le pueden pedir a la Profeco que los represente, y ahí sí, digamos, tienes un derecho a una protección colectiva donde hay un daño específico de una empresa, lo que sea, en el mercado. ¿Puedes un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo, por ejemplo, de ejemplo? Bueno, los ejemplos que son típicos, y los veíamos en Profeco, era el tema de las casas, por ejemplo. Ah, muy bien. No, o sea, que le entregan a... Que hay defectuosas y cuarteaduras. Exacto, que hay vicios ocultos, que hay cuarteaduras, y que los vecinos se dan cuenta y dicen, oye, yo pagué por esto, y se conjunta con el derecho a la compensación, por supuesto. Nada, es que aquí hay un daño de una sola empresa que afecta de manera colectiva a una serie de consumidores, y ahí tenemos este derecho. ¿Y con esto es la violencia de la fuerza? Exacto. ¿Eso es nuevo, no? Ahora ya las acciones colectivas pueden ser en temas de medio ambiente, en temas de competencia económica, en temas de consumidores, la PGR puede interponer acciones colectivas en distintas materias, y demás. Entonces, es bien interesante ahí lo que está pasando. Qué padre. Pues terminamos los siete pasos para ser buenos consumidores, y como estamos a unos días de que en la Ciudad de México, en México, porque no solo en la Ciudad de México, por tercer año consecutivo, no, de cuarto año, en esta ocasión ya cuatro años, se inicia el buen fin, que quiere decir que las tiendas, las importantes, y también algunas no tan grandes, pues se suman, hacen un esfuerzo, este, no, creo que pierdan, siempre ganan, y ganan bien, pero uno consumidor puede adquirir muchos productos, muebles, de todo, a bajo precio, y a, disfrute ahora y pague después. ¿Por qué no nos hablas del buen fin? El buen fin es, pues digo, es una iniciativa que en efecto se une a iniciativa privada, gobierno y demás, y lo que tratan de ofrecer a los consumidores son buenas ofertas, buenas promociones para que los consumidores empiecen a consumir desde entonces, y pueda reactivar un buen ciclo económico, ¿no? ¿Tienes alguna información de los tres años pasados? Creo que ha ido en aumento, pero el especialista eres tú, entonces, ¿cómo se ha visto? Digo, supongo que ha sido un negocio para todos, para el consumidor y para el que vende, pero ¿sí se ha generado un interés y hay ventas y cada vez mayores? Por supuesto, si tú ves, por ejemplo, en el Inegi están la estadística de las ventas a menudeo, ¿no? Y si tú ves el track, porque viene mensual, incluso vienen las series desestacionalizadas, bueno, todas esas cosas económicas que son muy formales, pero que uno las tiene que ver, pero si uno ve la serie completa, va a haber ahí aumentos importantes a partir de noviembre y ve la línea sostenida hasta diciembre, porque diciembre es una época típica de alto consumo y lo que pasa es que las ventas a menudeo aumentan en un buen tramo desde noviembre hasta diciembre y eso hace, o sea, porque las ventas a menudeo lo que te generan es empleo, lo que te generan es también mayor producción y demás, entonces se genera un círculo donde haces crecer a la economía en su conjunto. Ahora, no es necesariamente un tema de consumidor, pero yo siempre lo llevo a la parte responsable, a la parte de responsabilidades, y sí quisiera preguntar, ¿sabrás de que haya información de que ha crecido el número de deudores? O sea, de gente que se anima, va, compra, disfruta su buen fin, pero luego al resto del año dice, híjole, ya no tengo con qué pagarlo, ¿tendrás ese dato? Yo sé que no es el tema, pero... No, pero lo que sí te puedo decir es que ya hay casi 40 millones de plásticos, de tarjetas de crédito, y ha ido en aumento, ¿no? Entonces, lo que se ha crecido... Pero se han solicitado más tarjetas de crédito. Exacto, entonces ahí sí, digamos, yo no sé el tamaño de la deuda, porque cada quien tiene un límite de deuda, y además cada banco y cada institución financiera tiene una cartera vencida, diferenciada, dependiendo de los productos que ofrezca financieros, pero lo que sí es que ha venido en aumento el número de plásticos, y eso naturalmente, pues el plástico crediticio te hace deudor, o sea, aunque no debas, aunque no debas ni un peso, ahora sí que aunque estés al día eres un deudor, porque pues el dinero del crédito, no es tu dinero, sino el banco te está prestando. Vamos a dar paso ya a la tercera parte, el tercer bloque de este espacio, donde vamos a preguntas y respuestas, pero quiero cerrar el buen fin. Si bien es cierto que es una muy buena iniciativa para, pues precisamente eso, animar la economía, váyase con cuidado. No se aloque, no porque el plástico parece que se desgasta, no se vaya con la finta y gaste de más. Sea un consumidor responsable. Pasamos, si te parece, a preguntas que nos hacen sobre lo que has estado platicando en esta tertulia ciudadana. El tema de las gasolineras fue bastante sonado, eso de litros de a litro, ¿no? Y además ahora, pues estamos pagando ya 14 pesos, ya llegó a 14 pesos. ¿Qué propuestas hace Central Ciudadano para que el servicio de este sector mejore? Te doy tres y nos vamos respondiendo de rapidín. La segunda, ¿cuál es la labor que lleva a cabo Central para comunicar a los consumidores sobre las nuevas reglas derivadas de las reformas energéticas, telecomunicaciones, entre otras? Mira, van de alguna manera ligadas. Y tercera, Carlos de Twitter, ¿cuáles son los retos de Central Ciudadano al entrar casi a su segundo año? ¿Qué tienen por delante? Buenísimo. Empiezo con las de las reformas porque creo que están ligadas. En efecto, el tema de gasolineras es un tema muy complejo porque hasta antes de la reforma lo que significaba era un costo administrativo para la propia autoridad porque era solo la franquicia de Pemex y solo Profeco tenía autoridad para revisar esto. La reforma lo cambia, lo lleva hacia la Comisión Reguladora de Energía y en la CRE está ya lo de las concesiones de gasolineras y a partir de 2017 van a entrar nuevos competidores. Nosotros hicimos tres propuestas que están en nuestro portal y ahí una de las que poníamos muy básica era en principio cambiar la imagen. Y te lo voy a decir muy sencillo, o sea, de repente hay gasolineras, hay muchos dueños de gasolineras, hay más o menos 12 mil gasolineras en el país y hay como 5 mil dueños. Pero no podemos diferenciar entre dueños, o sea, a lo mejor las gasolineras de Rejón son buenísimas. Hazme la buena. ¿No? Y las gasolineras Martínez son malísimas. Sí, pero todo es Pemex. Pero todo es Pemex. Entonces lo primero que tenemos que generar es este tipo de competencia para que las gasolineras de Rejón digan, oye, yo sí soy bueno. Ahora, en breve ya no van a ser todas Pemex. Exacto. Es lo de los cambios. Ya no tanto hay... Y ahí va con la reforma energética, o sea, porque el tema es que la competencia te va a generar, yo creo, y es lo que proponemos, que generar esquemas de competencia económica es lo que te genera mejores incentivos a que haya litros al litro. Porque entonces cuando compites y el consumidor puede diferenciar, tú vas a estar más dispuesto como dueño de de una franquicia o de un... Decir, oye, yo voy a hacer las cosas bien, yo voy a dar las cosas bien para que los consumidores estén aquí. Y hablábamos de uno de los derechos del consumidor, esto de la información, y también me parece medio injusto para Pemex, ¿no? Claro, por supuesto. Porque todos decíamos, no, hombre, Pemex no da litros al litro. Y no era realmente Pemex. Son los dueños de las gasolineras. Pero no hay esta diferenciación. En el tema de las reformas energéticas y de telecomunicaciones, también en este portal van a ver, bueno, es esto que digo de las gasolineras, que ahí son tres propuestas muy específicas que tienen que ver con esto de la competencia. Y en el tema de telecomunicaciones, lo más importante es sobre todo que tengan en cuenta qué es lo que se da a los usuarios. Y lo que se da a los usuarios es, por ejemplo, el tema de portabilidad numérica, el tema de cancelaciones de las líneas, etcétera. Y eso, también tenemos ahí un catálogo de qué derechos específicos ya como consumidor. Ahora ya no vamos a pagar a partir del año que entra. La parte de las largas distancias. Y esto es bien importante porque en torno a la reforma de telecomunicaciones además ha habido una serie de discusiones que son muy complejas, pero hay que aterrizarlas en el consumidor. Y es lo que siempre tratamos de hacer. A ver, ya tienes tu teléfono, ya tienes tu contrato. Bueno, ¿cuáles son los derechos derivados de la reforma? Y ahí es como te vas dando cuenta cómo las reformas se hacen realidad. Y se hacen realidad ahí, en los contratos, en tu teléfono. Enhorabuena de todas estas reformas. Vamos por los tres minutos de recta final de este espacio que de verdad nos picamos con el horario. Espero que usted allá en su espacio, en su oficina, en su casa, donde nos esté viendo, pues siga con el mismo interés estas entrevistas. ¿Cuáles son al segundo año? Ya no me contestaste. ¿Cuáles son sus retos para el segundo año? Bueno, sobre todo tener esta parte de información de competencia, regulación, derecho al consumidor, que es lo que venimos haciendo, pero sobre todo darle mayor articulación para que haya esta ciudadanía económica. Esta ciudadanía económica que entienda que las reglas importan, que las regulaciones en el mercado los pueden afectar y que participen para generar una regulación más democrática y que sean mucho más partícipes del mercado. Formar. Ciudadanía económica. Formar la palabra ciudadanía. Muy bien. ¿Las instituciones y el ciudadano están preparados para llevar a cabo las acciones colectivas? Bueno, yo creo que pocos sabíamos de esto. Yo creo que sí. Hay algunos que han señalado deficiencias en la ley. Yo creo que incluso con las deficiencias es una ley que es un avance y que en tanto estemos enterados, y por eso es bien importante formar ciudadanía económica, para estar enterados de esto y podernos organizar juntos y poder generar estas acciones colectivas. Una pregunta para pasar luego a dos prácticamente así de pregunta y respuesta en una sola oración antes de pasar a la recta final, ya de despedirnos. ¿Qué campañas han lanzado dirigidas a consumidores y ciudadanos? Bueno, este año lanzamos dos campañas, una en enero y una en el mes de octubre, dirigidas precisamente a la privacidad de datos en Internet. ¿Qué importante? Como consumidores, de verdad, andamos dejando nuestros datos en todos los portales del mundo, ahora sí, ¿no? Y ahí hay riesgos a nuestra privacidad, que las empresas nos estén siguiendo, que nos hagan publicidad dirigida, que es invasiva a nuestra privacidad. Entonces, ahí hemos hecho campañas de concientización, ahí pueden ver sobre todo el tema de tips para preservar la privacidad en línea, y eso es cambiar tus contraseñas, tener las... ¿Y dónde pueden ver eso? Eso también pueden ver en nuestra página de Internet. Bien importante, hay que entrar a la página y checar cómo podemos cuidar, y sobre todo pensando en nuestros hijos. Hoy día las redes, si no se usan adecuadamente, si no se protegen adecuadamente, nos pueden meter en problemas. Muy rápido, porque estamos en el minuto de cierre. ¿Qué iniciativas legislativas han desarrollado? Ahí, en el tema de competencia económica, hicimos una propuesta para regular el tema de insumos esenciales, y meter el tema de eficiencias en la parte legislativa, porque las eficiencias tienen que ser parte también de la competencia, y si algo genera eficiencias, tiene que ser tomado en cuenta, para no ser castigado como práctica anticompetitiva. No llegó por ninguna red, pero yo te lo pregunto, ¿qué hay que hacer para ser un buen consumidor? En una palabra, que tú consideres que eso nos va a ayudar. Informarse y comparar. Informar y comparar. Pues con eso estamos llegando a la recta final, no me queda más que agradecer de verdad a nuestro invitado, Carlos, que es un tema que nos afecta a todos, por muy grandes o por muy pequeños consumidores que seamos, todo mundo va al changarrito, a la gran tienda departamental, entonces más vale saber lo que estamos comprando, que no nos den gato por libre, y este, pues como yo le dije al inicio de esta emisión, es un espacio para usted, y con usted vamos a seguir haciendo más Tertulias Ciudadanas. Nos vemos en 15 días, no lo olvide, tenemos una cita usted y yo, miércoles 8 de la noche. Hasta pronto. Muchas gracias.